Saludos, amigas y amigos, les habla el Dr. Vladimir Montoya del Centro de Estudios Bios Magnéticos. Hoy les voy a hablar de una afección muy común que es la cistitis, una infección de la vejiga urinaria que nos produce mucha molestia, irritación y ardor al orinar, mucho más frecuente en la mujer que en los hombres. Este protocolo usando pares magnéticos que les voy a enseñar en este momento cuáles son. Colocamos dos imanes encima del pubis, positivo y negativo, recuerden siempre el negativo negro de esta manera y el positivo irían de este lado, de esta forma. Luego, los otros pares magnéticos que nosotros usamos es a nivel de los riñones, en cada riñón colocamos dos imanes. Para ver dónde están los riñones, nos guiamos por el codo, donde termina el codo, colocamos entonces los imanes de esta manera y el otro de esta manera aquí, en los dos riñones. ¿Cuánto tiempo requiere? Aproximadamente entre media hora o una hora. Si hay que repetirlo, lo repetimos. Aparte tenemos la sugerencia que es muy importante de consumir abundante agua y tomar unos jugos de fruta, de verduras y o más verdes que nos van a permitir que el pH se nivele mucho más rápido y la molestia, evidentemente disminuya. Los invito a visitar nuestra página web. Nosotros tenemos allí en nuestra página web www.cbiomagnetico.com. Tenemos nuestros cursos online en el cual usted puede tomar el biomagnetismo holístico y bioenergética avanzada. Nosotros van a ser guiados directamente por mí. Y también tenemos nuestra aplicación que se llama C-biomagnético que lo puede bajar por Google Play. Bueno, los invito entonces para el próximo video. Los espero.